...hacer, más bien solicitar ante este pleno la información que ya he solicitado durante tres semanas respecto del contrato de software del que tanto se ha polemizado y se ha dicho. Dicha información, vuelvo a repetir, ya la solicité a través de oficios, ya la solicité de manera económica y pareciera que en este Congreso, en vez de que exista una Junta de Gobierno y Coordinación Política, existe una dictadura en la que no se nos toma en cuenta como diputados y se nos está ignorando y no se nos está dando la información que estamos requiriendo. Yo le hago un llamado a los integrantes de la Junta, a los coordinadores que tienen voz y voto hoy, porque también de ellos depende mucho este tema. Hay otros que solo tenemos voz y por eso nos están ignorando y nos están... Básicamente nos ignoran a nosotros e ignoran a la ciudadanía de Quintana Roo porque no se está dando la información y se está teniendo la transparencia que se requiere. Compañeras diputadas y diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que tienen voz y voto, yo les pediría que nos reunamos toda vez que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, según nuestra ley orgánica, debe de sesionar cada semana y tampoco está sesionando cada semana. Así que yo les solicito a los que formamos o conformamos esta Junta, nos podamos reunir y definir qué vamos a hacer respecto de la falta de transparencia que existe. Y por otro lado también, la Junta de Gobierno y Coordinación Política no ha sesionado y tampoco está dando seguimiento al tema de los contagios que tenemos en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Y con esto estamos siendo muy irresponsables porque las y los trabajadores de nuestro Congreso están muy preocupados y si ustedes han podido notar con las personas que están con ustedes, están preocupados por su salud. Y yo creo que ya esta Junta debería de haber tomado acciones necesarias, sin embargo pareciera que lo que menos nos importa es la salud de nuestros trabajadores. Yo sí le hago un llamado hoy, no sólo al Presidente, sino también a todos los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que a más tardar hoy sesionemos, nos sentemos, nos den la información, presionemos para que se nos dé la información. Y dos, también se vea qué vamos a hacer con las medidas necesarias para el tema del COVID y la protección de la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Y ustedes lo pueden ver en la entrada. En la entrada yo les agradezco mucho a los que están ahí en la entrada arriesgándose, pero que nos tomen la temperatura y nos den un poquito de gel, eso no es garantía de que si ya tienes COVID, ahí va a salir. Entonces yo creo que es importante que restringamos ya tanto el personal que va a venir, que va a estar apoyándonos a nosotros, como las medidas de protección que tenemos que tener y los cuidados que tenemos que tener con nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Son sus vidas, son su salud, son sus familias. Y así como nos preocupamos por nosotros, yo creo que también nos tenemos que estar preocupando por cada una de las y los trabajadores. Y reitero, y le digo a la ciudadanía que nos ve a través de redes sociales, que esta es la tercera semana que solicito información. Y si a una diputada no le dan información respecto al contrato del software que tanto ha causado y ha polemizado, imagínense qué se puede esperar la ciudadanía de Quintana Roo. Yo sí les hago un llamado, y en específico al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, al diputado Gustavo Miranda, que así como en varias ocasiones ha declarado de la transparencia, pues que esa transparencia se empiece a notar y que se note en realidad y que empecemos a ver y empecemos a contemplar que aquí no somos empleados del presidente de la Junta. Aquí todos somos diputados y todos tenemos derecho a tener acceso a esa información. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputada. Me da solicitud a la voz también, diputado Fernando Chávez. Hasta adelante, diputado.